Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de patología del corazón. Vamos a hablar de la cardiopatía reumática, pero antes hay que hacer un preámbulo para tener un concepto general sobre lo que es la enfermedad, la fiebre reumática, que es la enfermedad de base, digamos así. Bien, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica, o sea que afecta a toda nuestra economía, que se puede desarrollar después de una infección con bacterias estreptococos del grupo A, como una infección de garganta por estreptococos y también por la escarlatina, que es una erupción cutánea. Esta puede involucrar el corazón, articulaciones, piel, cerebro. Por eso la llamamos sistémica. Entonces, reiteramos un poco lo que estuvimos comentando. Enfermedad inflamatoria multisistémica de mecanismo inmunitario aguda y que aparece tras la infección del estreptococos beta-hemolítico del grupo A. Habitualmente faingitis, ¿no? Lo que habíamos comentado. Ahora bien, cuando afecta el corazón, vamos a tener una inflamación que se llama la carditis reumática. ¿Ya? Se asocia a la inflamación de todas las zonas del corazón. Endocardio, miocardio, pericardio. Por eso también llamamos pancarditis. Aunque la inflamación y la cicatrización de las válvulas determinan las consecuencias clínicas más importantes. Bien, las válvulas entonces sería el punto más álgido de toda esta condición. La fiebre reumática aguda afecta frecuentemente a niños entre los 5 y 15 años. 10 días a 6 semanas después de infecciones estreptococosicas. O sea, que tiene un periodo de incubación entre 10 días y 6 semanas. Entonces, acá, ¿cuál sería su patogénico? Formación de autoanticuerpos antiestreptococosicos. O sea, que en nuestro sistema inmunitario forma autoanticuerpos antiestreptococosicos. Que reaccionan de forma cruzada con el tejido cardíaco. Bien, o sea que se forman los estreptococos. Estimulan la formación de anticuerpos. Pero resulta que estos van a reaccionar de forma cruzada. O sea que estos anticuerpos antiestreptococosicos van a actuar de forma equivocada. Ya, aparte de atacar a los estreptococos, van a atacar, perdón, al tejido cardíaco en forma cruzada. ¿Entiendes? Bueno, esa es la situación. Entonces, en una fase aguda, tenemos acá un signo representativo. Son la formación de los cuerpos de Ashoff, que son patognomónicos de la fibra reumática. Quiere decir que son un cambio muy típico de la fiebre reumática. ¿En qué consiste? Focos de necrosis fibrinoide rodeados de células inflamatorias mononucleares. Entre estos, los más representativos son los macrófagos activados. Entonces, estos macrófagos activados presentan unos núcleos algo irregulares, digamos así, que parecen gusanitos. También se les llama células en oruga de Anitschkov. Luego, la valvulitis, o sea, las valvas. La valvulitis inflamatoria se caracteriza por producir vegetaciones fibrinosas pequeñas, verrugas, a lo largo de las líneas de cierre de la valva. Vean ustedes. Eso ocurre en una fase aguda. En una fase crónica, estos focos inflamatorios son sustituidos por cicatrices. O sea, que hay una especie de curación, reparación, pero la sustitución viene por tejido fibroso y luego se forman las cicatrices. La afectación valvular puede deformar y cicatrizar la válvula, o sea, que la hace rígida, lo que va a provocar una disfunción permanente. Lo que vamos a llamar la cardiopatía reumática y, consiguientemente, una insuficiencia cardíaca congestiva posterior. Bien. Entonces, esto es lo que vemos a nivel de los bordes. Mira, de las valvas, ¿sí? Estas pequeñas vegetaciones. Este es un cuerpo de Aschuf. Miren, ahí está. Necorrosis fibrinoide. Y estos núcleos de los macrófagos, miren, así, alargaditos, donde están las flechas justamente. Esos son los cuerpos de Anishkov. Ya, esos son las células de Anishkov. Células en oruga. Bien. Otro detalle, en la fase crónica, lo que estamos viendo es esta fibrosis del borde de las válvulas. Miren, esta fibrosis. Se hace dura, dura, se cicatriza, dando este aspecto de boca de pez, que se llaman así, boca de pez. Ahí están las comisuras, ¿no? Donde hay una especie de fibrosis bastante intensa. Aquí estamos viendo, ¿sí? Una placa a nivel del interior, en el seno de la válvula, una zona clara. Esta es la placa de Macal. Aquí vemos la extirpación de la válvula, obviamente, muy engrosada, muy fibrosada, ¿no? La causa de la fibrosis, ¿no? Por esta reacción inflamatoria que ha causado, han causado los autoanticuerpos, ¿no? Que han reaccionado contra los tejidos cardíacos. Bien. Aquí estamos viendo una, en la fase aguda de la endocarditis reumática. Miren, estas son las pequeñas vegetaciones. Miren, alrededor de todo el borde del anillo valvular. Ahí están los músculos papilares, las cuerdas, en fin. Ya. Ahí vemos la fase crónica. Aquí típicamente vemos la boca de pez, que se llama así. Entonces, esto nos va a dar lugar a una insuficiencia cardíaca bastante grave. Una estenosis, perdón. Una estenosis, estenosis. Una estenosis valvular, que nos lleva, sí, a la insuficiencia cardíaca. Todo esto es ya tejido fibroso, fibroso. Nódulos fibrosos, miren ustedes acá. Ya. Aquí vemos nuevamente el nódulo de Asho. Ya. Necrosis fibrinoide, dijimos acá. Necrosis fibrinoide. Y aquí están las células en gusano, en oruga. Las células de Anishkov. Ahí vemos. Aquí también otra tal vez. Necrosis fibrinoide. Infiltrado inflamatorio e intentos de focalización. Miren, aquí hay depósito de matriz, colágena. Sí. Tratando de focalizar esta zona de necrosis. Nódulo de Asho. Es la lesión patognomónica de la fiebre cromática en el corazón. Bien. Cambios secundarios a la estenosis mitral. Hemos visto cómo se produjo la estenosis, la boquita de pez, etcétera, etcétera. Sí. Sucede entonces que hay una hipertrofia y aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Lógicamente, ¿no? La mitral, ustedes saben que es la que separa las dos cámaras izquierdas, la aurícula del ventrículo. Entonces, como se ha estenosado, se ha fibrosado, obviamente, esa aurícula va a intentar llevar sangre desde la aurícula al ventrículo. Pero no va a poder, ya por la estenosis valvular. Entonces, esta aurícula es hipertrofia. En ocasiones puede ocurrir trombos parietales, por la lesión endotelial, obviamente, ¿no? De la cavidad. Esto nos puede llevar a una fibrilación auricular secundaria, a la dilatación auricular. Insuficiencia cardíaca congestiva con cambios, o sea, que puede afectar al pulmón. Cambios congestivos pulmonares crónicos. Edema y congestión pulmonar crónica. Bueno, entonces, aquí hay mayor riesgo de estenosis. Estenosis, ¿no? Mayor riesgo de estenosis. Ya. Vamos para acá. Aquí estamos viendo el miocardio. El miocardio. Y en el miocardio vemos el nódulo de Ash. Miren acá. Ya. Y aquí vemos las celulitas en oruga, ¿no es cierto? Siempre presentes. Y luego podemos hablar de la endocarditis infecciosa. Ya. Estamos pasando lo que fue la cardiopatía reumática. Y nos vemos ahora a las endocarditis, a la endocarditis infecciosa. Entonces, esta endocarditis infecciosa obedece a una infección microbiana de las válvulas y genera vegetaciones friables compuestas de residuos trombóticos y microorganismos. Miren ustedes. Infección microbiana de las válvulas. Sí. De las válvulas. De las válvulas, ¿no? Que esto genera vegetaciones friales compuestas de residuos trombóticos y microorganismos. O sea que ahí podemos encontrar colonias bacterianas en ese material. La forma aguda se debe a microorganismos muy violentos. Por ejemplo, el estafilococo aureo. Que suelen afectar una válvula previamente normal y producir infecciones necrosantes, ulceradas e invasoras. Las sumas agudas suelen deberse a microorganismos de virulencia baja a moderada. Por ejemplo, el estafilococo virida. Ya que afecta a una válvula anóbala. Anóbala. Ya no está tan sana como decíamos, ¿no? O previamente dañada. Hay menor riesgo de destrucción valvular que el agudo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo las válvulas, la tricúspide y la mitral, ¿sí? En una infección, en una infección, vemos que se depositan estas masas, ¿sí? Que son material necrótico, colonias bacterianas, restos, habíamos dicho, material fibrinoide, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí estamos viendo. Endocarditis infecciosa. Ahí vemos, miren, ahí están las masas. Aquí vemos lo mismo, ¿sí? Vemos lo mismo. Aquí estamos viendo un coagulito, un coagulito, ¿eh? La endocarditis, ¿sí? Son vegetaciones, ¿sí? Aquí vemos, esta es una vegetación. Esta es una vegetación. Donde es un material necrótico con infiltrados inflamatorios. Y estas zonas oscuras que ustedes ven acá son colonias bacterianas. Son colonias bacterianas. Bueno. Otro tipo de endocarditis es la endocarditis trombótica no bacteriana. Acá no hay infección, ¿ya? Pero sí son susceptibles a formar trombos, ¿ya? Se la conoce también como endocarditis terminal o marántica, ¿ya? ¿Esto por qué? Aquí nos explican un poco esto. Se presentan en el contexto del cáncer, o sea, personas portadoras de cáncer o enfermedades debilitantes prolongadas. Por eso se llama marántica. Viene de marasmo. Marasmo. ¿Ya? Marasmo es una consumción del cuerpo, ¿no? Ya porque el pelo no tiene, digamos, apetito. Hay pérdida de apetito bastante importante. Ya. Las células cancerosas, pues, consumen prácticamente todo lo que se le da al paciente, ¿no? Entonces, macroscópicamente se la califica como endocarditis verrugosa simple. Hay verrugas, vegetaciones. Entonces, estas vegetaciones son formaciones trombóticas, rojizas y estériles. No hay microorganismos. De tamaño variable. Laxamente adheridas a la superficie, o sea, del endocardio, ¿no? Del endocardio. A la superficie que mira a la corriente. ¿Ya? Por lo común, se presentan en la válvula aórdica o en la vitral. Como están laxamente adheridas, suavemente adheridas, pueden desprenderse y producir émbolos. ¿No? Émbolos. Bien. Ahí estamos viendo. Miren los bordes de las válvulas. Estas masas rojizas, como gelatina. Fácilmente desprendibles. Claro. Ahí estamos viendo. Siete de la tricuspida, ¿no? Hay tres válvulas, sí. Otro tipo de endocarditis es la endocarditis lúpica, del lupus eritematoso sistémico, también llamada endocarditis de Lickman-Sachs. Es una endocarditis verrugosa atípica. ¿Ya? Las verrugas son irregulares en tamaño y distribución. Se producen no solo en el borde de cierre, sino también junto al anillo, o sea, en el borde externo, ¿sí? O en ambas caras de las válvulas. Con mayor frecuencia comprometen las válvulas auriculoventriculares, ¿no? La mitral y la tricuspidae. Entonces, ahí vemos. Mira, abierta la válvula, ¿sí? Vemos estas masas ahí. Ahí estamos viendo las masas. Este es en el curso de una, el lupus eritematoso sistémico. Primero tiene que diagnosticarse el lupus y esto ha sido una consecuencia, ¿no? De ello. Otra cardiopatía es la cardiopatía carcinoide. Las lesiones se caracterizan por un engrosamiento de la íntima, similar a una placa. Una placa, ¿ya? Compuesta por células musculares lisas y matriz extracelular. Parecida a las ateromas, ¿no? A las ateromas, a la aterosclerosis. Entonces, en la íntima se forma una placa, ¿ya? A nivel de las válvulas tricuspida y pulmonar. Y del segmento de salida del ventrículo derecho, ¿ya? Las lesiones izquierdas son infrecuentes, excepto en los carcinoides pulmonares primarios. Entonces, ahí se puede producir un compromiso del corazón, ¿ya? Bien. Entonces, dejamos el punto anterior y nos vamos a las miocardiopatías, ¿no? A la patología que afecta el músculo cardíaco. Son enfermedades intrínsecas del miocardio. O sea, que se producen en el propio miocardio. Las causas de tales enfermedades pueden ser primarias, afectan sobre todo al corazón, o secundarias, ¿sí? Que parten de un trastorno sistémico mayor. O sea, que secundariamente afectan al miocardio. Asimismo, pueden ser genéticas o adquiridas, ¿ya? Siendo cada vez mayor el número de casos anteriormente clasificados como idiopáticos, ¿ya? Que ahora se consideran de origen genético. Idiopáticos significa que no se sabe de dónde proviene. O sea, ¿cuál es la causa? Entonces, hay gran cantidad de estas patologías de causa desconocida. Pero ahora se consideran de origen genético. Hay tres categorías. La miocardiopatía dilatada, que se presenta en un 90% de los casos. La miocardia, miocardiopatía, perdón, ventricular derecha arritmógena. La miocardiopatía hipertrófica. Y la miocardiopatía restrictiva, que es la menos frecuente, ¿ya? Entonces, entre estas tres últimas, tienen una, digamos, una incidencia de un 10%, pero en comparación a la dilatada, que es un 90%. Bien. Ahí tenemos los tipos de miocardiopatías y su relación con la normal, ¿no? Aquí está el corazón normal. Ahí está la miocardiopatía dilatada. Ya. Ahí está la aurícula izquierda, ventrícula izquierda es lo que se ve. La hipertrófica. Bueno, acá se ve, ¿no es cierto? La hipertrofia del miocardio, ¿cierto? Sí, sobre todo de la pared del ventrículo. Aquí está relativamente hipertrófico, pero hay aumento del espacio en las cámaras, ¿no? En la dilatada. Que es, no se olviden, el 90% de los casos. Y luego tenemos la miocardiopatía restrictiva, ya donde hay relativa hipertrofia del miocardio y también algo de dilatación. Pero estas son las menos frecuentes, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito. Vamos con la dilatada. Produce disfunción sistólica, disfunción al contraerse el corazón. Puede ser adquirida después de una miocarditis, una infección del miocardio. Esta está relacionada a tóxicos, sobre todo el alcohol. También puede presentarse en relación al parto, ¿no? Antes o después. Por eso pusimos periparto, cuyo mecanismo es incierto. Las congénitas, un 25 a 35 por ciento, por defectos genéticos en las proteínas citoesqueléticas. O sea, en las proteínas que están conformando, ¿no? Los filamentos, actina o miocina. Eso es importante. La cardiopatía dice acá, la dilatada puede afectar órganos del sistema, tales como los pulmones y el hígado. Bueno, es posible. Ahí estamos viendo, miren, el grosor de las paredes es relativamente normal. Ahí están los dos ventrículos. Están agrandados. El corazón en sí está agrandado. Está agrandado. Entonces, ustedes saben, cuando hay problemas del corazón, que es la bomba, la mayor parte de los problemas son, digamos, los que están detrás de su circulación. El pulmón, por ejemplo, que está detrás del corazón izquierdo. Ya, y el hígado también va, 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 puede, puede sufrir, ¿no? ¿Cierto? Por falta de aporte sanguíneo, el hígado. Un aporte adecuado, una perfusión adecuada. Entonces, veamos esto, ¿no? No es un pollo, por si acaso. Este es un corazón. En el caso de una cardiopatía dilatada, ¿sí? Algunos autores le han puesto el nombre de corazón de buey. Ya, en latín, corvovis. Bueno, puede ser, se parece, es grande. Ahí vemos, ¿no es cierto? El espacio bastante amplio, pero también hay una hipertrofia, ¿no? Hay una hipertrofia, sí, sí, sí. Aquí vemos, miren, la histología. Cuando se dilata, cuando se estira el tejido muscular, se rompen las fibras. Se rompen las fibras. Y entonces, cuando una fibra se rompe, es sustituida por matriz, ¿no es cierto? Por tejido cicatrizal. Ya, entonces, esto obviamente va a conllevar a una falla, ¿no? A una falla miocárdica, ¿no? Va a haber un problema de buena contracción. Hay una disfunción sistólica. Claro que sí. Ahí está la respuesta. Bueno, otro tipo de miocardiopatía es esta, la ventricular derecha arritmógena. Es un trastorno genético, ¿no? Autosómico dominante, con penetrancia variable. O sea que el número de casos es variable. Caracterizada o caracterizado por una insuficiencia de predominio derecho. Claro, sí, es ventrículo derecho, ¿sí? Y arritmia, ¿no es cierto? Cursa con arritmia. El defecto suele deberse a un defecto, vale la redundancia, en las moléculas de adhesión de los desmosomas. Aquí está mal escrito. De los desmosomas. La pared del ventrículo derecho está muy adelgazada, con pérdida de miocipos e intensa infiltración grasa. La muerte del paciente es secundaria o una insuficiencia cardíaca progresiva o a arritmias mortales. Miren ustedes. Entonces, miocardiopatía ventricular derecha. El ventrículo derecho es el que está afectado. Entonces, vemos ahí, ¿no es cierto? Esta es la pared, ¿no? La pared del miocardio. Aquí vemos un sitio de adelgazamiento. Y aquí, grasa, tejido adiposo. Aquí está el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Ahí estamos viendo, ¿sí? Bastante amplio, ¿cierto? Bastante amplio, ¿sí? Se dilata. Entonces, estas lesiones, miren, acá se ha perdido el material muscular. Miren acá. Es más fibrosis que otra cosa. Obviamente, esto entonces va a afectar al sistema de conducción. Por lo tanto, va a haber arritmias, ¿cierto? Arritmias. Claro que sí. La cardiomiopatía hipertrófica. Es una cardiopatía genética frecuente, o sea, su etiología es genética. Puede producir o produce disfunción diastólica de relajación. Se caracteriza por corazones pesados, musculares, hipercontractiles y poco distensibles, con relajación diastólica insuficiente. En un tercio de los casos hay, además, obstrucción en la salida ventricular, a nivel de la válvula órtica, ¿cierto? O de la pulmonar, puede ser. Es clásico un engrosamiento desproporcionado del tabique interventricular, lo que se llama hipertrofia septal asimétrica. La mayoría se debe a mutaciones autosómicas dominantes de genes que codifican el aparato contractil. Aquí, más específicamente, la cadena pesada de la beta-miocina. Es la que se afecta con mayor frecuencia. Entonces, acá tenemos la comparación, mire, de un corazón normal con un corazón portador de una cardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía hipertrófica. Ahí vemos, ¿no? El músculo, el ventrículo, muy, muy hipertrofiado, muy agrandado. Aquí estamos viendo la histología. Ahí está el músculo, mire, ahí está el músculo. Sí, y aquí vemos la histología de los miocitos, ¿no? Son células, son miocitos cardíacos muy gruesos, muy hipertrofiados, gruesos. Sí, se ven también las separaciones, pero miren, el cuerpo de estos miocitos, bastante gruesos, hipertrofiados, obviamente, ¿no? Y finalmente hablamos de las cardiomiopatías restrictivas. Enfermedad o entidad relativamente rara y con múltiples causas. Esta entidad se caracteriza por la restricción del llenado ventricular, que conduce a una reducción del gasto cardíaco, ¿ya? Esto se debe, ¿qué? Fibrosis intersticial, que da lugar a un miocardio rígido y no distensivo. Puede deberse a varias causas. Fibrosis endomiocárdica, del endocárdico, o sea, de la parte interna del miocardio. Fibroelastoidosis endocárdica, ¿sí? Fibroelastoidosis endocárdica. O sea que hay reemplazo de algunos miocitos por fibras colágenas y fibras elásticas, ¿sí? Amiloidosis, ya saben, acumulación de proteínas del amiloido. La endomiocarditis de Lofler, ¿ya? Que causan con eosinofilia y trombosis. Bueno, esas son las causas de la miocardiopatía restrictiva. Bueno, hablemos ahora de las infecciones del miocardio, que son las miocarditis. La inflamación es la causa de la lesión miocárdica, no la respuesta a esta. Por favor, esto entonces hay que recontra-subrayar, ¿ya? La inflamación en la miocarditis es la causa de la lesión miocárdica. O sea que el problema inflamatorio es intrínseco en el músculo cardíaco, ¿ya? Y no la respuesta, no, no es respuesta. Porque puede haber una miocarditis que a consecuencia de, ya, puede ser un infarto, una angina, cualquiera de esas condiciones, ¿no? Aquí comienza ahí mismo, ¿sí? Empieza en el miocardo, ¿sí? Puede presentarse a causa de enfermedades parasitarias. Un ejemplo, la enfermedad de Chagas. O causas virales, como el virus Coxsackie y otros enterovirus. Igualmente, la miocarditis puede ser causada por la radiación, exposición a químicos o medicamentos. O enfermedades del tejido colectivo, ¿sí? Enfermedades. Hay varias enfermedades del tejido colectivo. Están ahí síndrome de Lenz-Danlos, Marfan, etc. Bien. La capa media del músculo cardíaco se inflama, se debilita y se irrita, causando un inicio rápido de insuficiencia cardíaca. Y otros síntomas, dice acá. Entonces, entre las formas de miocarditis, tenemos la miocarditis linfocítica, que es la más frecuente. Hay la miocarditis por hipersensibilidad, ¿sí? Y la miocarditis de células gigantes. Son los tres patrones histológicos, digamos, que se han descrito, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Una miocarditis, viendo macroscópicamente un corazón. Está agrandado y el color, miren cómo está, ¿sí? Más violáceo. Y la consistencia es más blanda, es más blanda. Ahí tenemos miocarditis chagásica, miren. Dentro del miocito están los parásitos, ¿no? Ahí está, por cierto. Los parásitos. Que están dentro del miocito. Aquí tenemos las distintas, ¿no? Las distintas formas. Esta es la linfocítica. Mucho linfocito. Fibrosis incerticial que separan a los miocitos. Esta es la de hipersensibilidad. Se puede diagnosticar esto por el gran infiltrado de eosinófilos, ¿no es cierto? Entonces, eosinófilos están presentes en los procesos de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Ahí están, en este caso, ¿no? Entonces, se ven estos infiltrados de eosinófilos. Esta es de células gigantes. Ahí están, células gigantes. Células gigantes. No se conoce muy bien la causa de estas. Pero ahí se forman células gigantes. Y esta otra es de la enfermedad de Chagas. Miren, ahí están. Los parásitos. Los quistes de los parásitos dentro del saradela, del saradelo, del, claro, dentro del miocito. Ahí están. Dentro del miocito. Bueno, y en el pericardio, ¿qué podemos decir del pericardio? Que las enfermedades pericardicas son generalmente secundarias. Entre estas tenemos los derrames. Los derrames. Es el acúmulo de líquido, ¿sí? En el espacio pericardio. Y estos se clasifican por la calidad del contenido, por la calidad del derrame. Puede ser ceroso, parecido al suero, que es el más frecuente. Esto puede ocurrir en los insuficiencia cardíaca congestiva. También en casos de hipoproteinemia. El cero hemorrágico, que parece carne lavada. El agua de la carne lavada, ¿cierto? Ejemplo, acá tenemos traumatismos no penetrantes. El quiloso, por obstrucción linfática. En el hemopericardio, no hay inflamación. El hemopericardio es simplemente el contenido sanguíneo, sangre en el espacio. Acá a veces no se encuentran filtrados inflamatorios. Y el hemopericardio puede deberse a perforación traumática, ¿no es cierto? Un empuñalamiento, arma blanca, etc. Rotura miocárdica o sin parte. Rotura aórtica o metástasis tumoral. Entonces, esas son las causas del hemopericardio. Ahí tenemos, miren esta material blanquecino, lechoso. Es el derrame quiloso, es linfa. Ahí tenemos el hemopericardio, miren la cantidad de sangre. Hemopericardio. Pericarditis supurativa. Que es, digamos, es el preámbulo de la fibrinosa, ¿no? Aquí, pero es pusia, pus. En el contexto de una infección, obviamente, pus. ¿Qué más podemos decir de las pericarditis? Habitualmente son secundarias a trastornos que afectan al corazón o a las estructuras mediastínicas. Por ejemplo, después de un infarto de neocardio, una intervención quirúrgica, traumatismos, radiación, tumores, infecciones. Puede haberse también alteraciones sistémicas. Por ejemplo, uremia, enfermedades autoimmunitarias. Entonces, podemos tener afectación del pericardio. La primera, la primaria es infrecuente, dice. Suele ser de origen viral, pero infrecuente al final, ¿no? La pericarditis aguda, inflamación aguda del pericardio, que causa un dolor, como el síndrome de dolor torácico agudo, como es en la angina de pecho, el infarto de neocardio cuando comienza. Entre las causas infecciosas, los virus son la causa más frecuente de pericarditis infecciosa, con exudado típicamente fibrinoso. Las bacterias producen exudado fibrino purulento, ¿ya? Y en la pericarditis tuberculosa, vamos a ver zonas de caseificación. Las neoplasias, o sea, el derrame en las neoplasias son más abundantes, más exuberantes, dice acá. Y la calidad es fibrino hemorragico. Fibrino hemorragico. Hay fibrina más sangre. Bien. Entonces, aquí un resumen rápido de lo que sucede, de los tipos de derrame en la pericarditis aguda, ¿no? La cerosa. Estamos haciendo un resumen nuevamente. Con frecuencia se desconoce su causa. Suele ser, no suele ser bacteriano, ¿ya? Puede ser a causa de la fiebre reumática, lupus eritematoso, tumores, uremia, infecciones víricas primarias. Ya. La fibrinosa y serofibrinosa. Infarto de miocardio agudo. Síndrome post-infarto. Cirugía cardíaca, uremia, radiación, freve reumática, lupus eritematoso, traumatismo. La purulenta o supurativa. Implica infección bacterial. Pero también puede verse a hongos y parásitos, ¿ya? Que alcanzan el pericardio por extensión directa, ¿ya? Esto es sacado por diseminación hematógena o linfática. La pericarditis hemorrágica, intervención quirúrgica cardíaca, suele asociarse a la tuberculosis o a una neoplasia maligna. También por traumas por arma blanca, no se olvide. O traumatismos donde hay fractura de la costilla y esta puede desgarrar el pericardio y ahí se produce una pericarditis o un derrame hemorrágico. O pericarditis hemorrágica, está bien. La pericarditis caseosa en la tuberculosis por extensión directa. Muy bien. Ahí estamos viendo, ¿no? Pericardio inflamado con pericarditis. Esta es la pericarditis cerosa, miren. Parecen ampollas aquí. Líquido acumulado, ¿no? Estamos viendo otra vez del pericardio parietal. La pericarditis fibrinosa, ¿no? Fibrinosa. Es donde se ve el signo del pan y mantequilla, ¿se acuerdan? Ahí estamos viendo, ¿sí? El pan y mantequilla, ¿sí? Es cuando ponen mantequilla entre dos panes y luego abren el pan y quedan estos filamentos, ¿sí? Que deberían ser de mantequilla, pero en este caso es de fibrin. Aquí el riesgo es que esta fibrina no se reabsorba y luego se organice, ¿no? Produciendo una pericarditis restrictiva. Ahí estamos viendo, ¿sí? El exudado fibrinoso. Aquí está el miocardio, ¿sí? Este es el tejido subendocardio. Ahí estamos viendo, ¿no? Este es el pericarditis fibrinosa. Lo mismo acá. Vemos el exudado fibrinoso. Aquí está un vasito y todo este es el exudado. La pericarditis purulenta. Pus. Pus, pus, pus. Por todo lado, pus. Ahí vemos la histología. Estos son detritos celulares. Necrosis de liquefacción. Estos son vasos muy congestivos. Hay mucho neotrófilo, mire. Mucho neotrófilo. Que están destruyendo. Aquí está el tejido siendo destruido, ¿no? En este caso es el pericarditis. Bien. La pericarditis crónica o cicatrizada. La cicatrización de las lesiones agudas puede llevar a la resolución o a la fibrosis pericárdica. La resolución o fibrosis pericárdica es lo mismo. ¿Ya? Que puede variar desde una placa epicárdica espesa, perlada y no adhesiva. Es decir, lo que llaman algunos autores la placa de soldado, ¿no? El escudo. Entonces, pueden ser muy gruesas o finas y delicadas. ¿Ya? O bien a una fibrosis masiva. Ya tenemos aquí una condición que es la mediastinopericarditis adhesiva. Oblitera el saco pericardio. Y la capa parietal está anclada al tejido mediastínico. Miren ustedes. La pericarditis constrictiva. El corazón queda envuelta en una cicatriz fibrosa o fibrocálcica. Puede haber calcificación. Que limita la expansión diastólica y el gasto miocardio. Qué grave. Ahí tenemos, miren, ese pericardio. Toda una placa. Una placa fibrosa. Obviamente, ¿no? Va a alterar el funcionamiento. Este ya no puede contraerse ni expandirse bien. Porque esta placa fibrosa se lo impide. Ahí tenemos, ¿no es cierto? El pericardio. Constrictiva. Está constriñendo al músculo cardíaco. Y a la funcionalidad, obviamente. Aquí tenemos esta pericarditis. Donde están las placas estas duras. Con calcificación. Son los escudos de soldado que decían. O placas de soldado. Bien. Vamos con los tumores. El mixoma es un tumor benigno que se origina comúnmente en la aurícula izquierda del corazón. Más del 80% de los mixomas se forman en la aurícula izquierda. Entonces, aquí estamos reiterando lo que dijimos aquí. Comúnmente aparece en la aurícula izquierda, ¿no es cierto? En más del 80%. Se originan en la pared que divide las cámaras inferiores del corazón o ventrículos. También, entonces, en los ventrículos pueden originarse, ¿no? A nivel de la pared del tabique. ¿Ya? Y luego se manifiestan hacia el interior de la aurícula. Otro tumor es el lipoma, formado por tejido graso. No es muy, digamos, trascendente, ¿no? Rhabdomioma y fibroma, sobre todo en lactantes y niños. Generalmente de localización ventricular. El rhabdomioma es el tumor de músculo estriado, no se olviden. Y fibroma es de tejido conectivo, ¿no? Entonces, existen a veces síndromes, ¿no? Que conllevan varias enfermedades, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de la esclerosis tuberosa que pueden cursar con el rhabdomioma. Enfermedad hereditaria. El sarcoma, tumor maligno primitivo más frecuente. Y el segundo en frecuencia de los primitivos después del mixoma. Afecta principalmente al corazón derecho. ¿Ya? Al corazón derecho. ¿Ya? Ahí tenemos el mixoma. En la aurícula seguramente. Mixoma. Ahí tenemos otro. Ya sueltito, ¿no? Ahí está. Extirpado el tumor. Es blanco. Relativamente firme. No es muy duro. Ahí estamos viendo. Y esta es la histología. Un tejido laxo. Por eso se llama mixoide. Y hay mucho, mucho mucopolisacario. Material mixoide. Y bueno. Terminamos con esto. Y la próxima semana nos vamos a ver con patología respiratoria. Hasta entonces, Juan. No. No. No.